¿Cuáles son las preguntas? Mi pregunta es para José Luis. Yo me llamo Judith, yo trabajo con adolescentes y me ha parecido muy interesante lo que has expuesto. Y en el trabajo que habéis hecho en estos años, ¿tú crees que ha aumentado la victimización en adolescentes lo de las redes sociales? Porque ha sacado una gráfica, voy a ser breve, quería decir muchas cosas. Ella sí que las ha nombrado, pero tú no. Y entonces dice, empieza como una broma y no hacen nada. Entonces es que la manera de comunicarse a los adolescentes es a través del WhatsApp y se dicen de todo y después no pasa nada. Entonces mi pregunta es si esto se ha aumentado la victimización tanto en adultos como en adolescentes. La manera de comunicarse y de relacionarse. Bueno, yo te voy a dar… Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Te voy a dar mi opinión. Es decir, yo ese dato no lo tengo recogido porque los estudios los iniciamos en el año 2006. Y esto normalmente fueron hasta el 2010. Pero yo creo que lo que hacen las redes sociales, o sea, vamos a ver, es mi opinión particular. O sea, no creo que sea tanto un tema de ampliar un poco lo que es la victimización, sino de vivir posiblemente lo mismo que uno vive, pero con mayor intensidad. Porque eso significa que sin tener lo que serían las redes sociales y la conexión inmediata que sucede en un proceso de victimización, sin redes sociales, digamos que un poco la frecuencia, la intensidad y la magnitud, pues obviamente los episodios son menos. Lo que va a hacer las redes sociales es que yo creo que lo que va a hacer es que las va a amplificar, las va a intensificar y les va a dar continuidad, con lo cual yo creo que lo que va a hacer es cronificarlas más. Esa es mi interpretación. El dato no lo tengo. No puedo decir si va a ser más o menos. Yo creo que lo que será parecido, lo único es que las consecuencias en este caso, va a ser más difícil de poderlo manejar. ¿Por qué? Porque trasciende más allá de lo que suele suceder en un contexto interactivo. Y ese contexto interactivo te lo llevas a tu casa, a tu habitación, a tu mesa de estudio. Y ahí se continúa. Con lo cual, pues si estás siendo victimizado, da igual el que sea. Pues entonces en ese caso, digamos que las consecuencias psicológicas, por ahí creo que son mayores. Pero es una interpretación. Pero es una buena pregunta. Brevemente, porque nosotros sí que hemos hecho algún pinito, algo muy incipiente, aún con esto de las redes sociales. Y vemos que efectivamente, como dice José Luis, en realidad el impacto que tiene es de continuidad de esta agresión. Sirven como herramienta. La victimización continúa y es una nueva herramienta que tienen para mantener esto las 24 horas del día. Es algo análogo a lo que ocurre con el bullying y el ciberbullying. Antes se quedaba dentro de las 5 horas de escuela y ahora resulta que son 24 horas al día. Pues ocurre algo parecido. Medimos, sin embargo, distintos tipos de violencia a través de las redes sociales. Y vemos que los porcentajes más altos, entre el 60 y el 70%, se encuentran en conductas de control, el cibermonitoring, que llamamos. Conductas de control, de saber qué es lo que hace el otro, con quién habla, a quién le habla, quién interviene en esas redes sociales, el control de la contraseña. Todo ello de una forma que no queda explícito en las redes. Por encima de esos comportamientos directos que llamamos el insulto o algo mucho más objetivable, por así decirlo, porque es más fácil verlo. Ahí sí que se mantienen porcentajes de implicación más bajos, en torno al 20%. Pero el monitoring, eso que podríamos equiparar casi a la parte más psicológica, sí que alcanza porcentajes altos, 60-70%. Hola, sí. Una pregunta cada uno al profesor Graña. Primero, cuando usted explicó o presentó los datos de 5.000 y pico jóvenes, que si no recuerdo mal, dijo que era un estudio transversal, ¿fue en institutos? Es que no lo entendí bien. No sé si habían sido encuestas de victimización o autoinformes. No, esto ha sido en institutos. En institutos, ¿no? O sea, que no había sido. Sí, y colegios, colegios concertados e institutos. Vale. Hemos intentado muestrear todo lo que era la Comunidad de Madrid. Eso me iba a preguntar la segunda. Era por a nivel metodológico. Exacto, sí. Vale, gracias. Era por concretar porque no lo había entendido bien. Y luego, para la doctora Viejo, quería preguntarle si habían mirado tipo riesgo de reincidencia en conductas de Dirty... Aping. Dirty data de fuego rudos. No lo sé, por curiosidad. Es que no sé si lo has dicho, me he perdido. No, tenemos medido también de forma transversal la aparición del comportamiento y tenemos en desarrollo un proyecto longitudinal que será probablemente el que podamos tener datos sobre la continuidad. Son estudios muy recientes, como habéis visto, 2017-18, que realmente están aún en pleno desarrollo. Esperamos poder pronto tener algo más a esto. Tiempo para última pregunta. Bien, voy a hacer yo una, por lo tanto, que es un poco como conclusión y que creo es un poco para los dos. Bien, haciendo un poco de resumen de algunas de las cosas que han salido, lo que es evidente es de que las conductas que podríamos calificar en sentido más amplio de violencia son muchas. O sea, que en la mayor parte de parejas hay conductas de violencia, sobre todo, más en las más jóvenes, ¿no? Y, por lo tanto, una cuestión clave en la práctica es distinguir. Claro, una cosa es que desde el punto de vista de maximizar la prevención, pues nos interesa saber cuánta prevalencia hay o cuál es el riesgo y, por lo tanto, en cuantos más casos podamos intervenir para evitar luego males mayores en el futuro, mejor. Pero, claro, desde otra perspectiva, que es de aquella perspectiva en la que la intervención no es necesariamente buena, sino que aporta, tiene muchos costes, incluso, pues algunos muy negativos, como es, por ejemplo, cuando se trata de judicializar los casos. Claro, y nos encontramos con un modelo que está diseñado, pues, para intervenir ante cualquier caso. Y, por lo tanto, no tiene ningún sentido pensar que frente a cualquier manifestación de violencia, pues, deba intervenirse, ¿no? Y eso tiene relación también con otro tema que ha salido aquí, que es el de la fina línea entre los casos de juego y violencia, o la violencia que, de alguna forma, entra parte del juego. Entonces, claro, también, si tenemos en cuenta la alta prevalencia de los casos en que la violencia es mutua, bidireccional, recíproca, en los matices, tenemos un problema. Sobre todo si vamos al ámbito de lo que son los comportamientos sexuales, que aquí hemos hablado menos, ¿no? Porque desde el año 2015 la edad del consentimiento sexual está en los 16 años y eso, en principio, habilita al sistema judicial para intervenir ante cualquier caso, ¿no? Claro que está luego esa cláusula Romeo y Julieta que permite decir, bueno, como el grado de madurez y la edad es más o menos próxima entre los dos, ¿no? Pues, entonces, eso no será delito, pero, de entrada, ya se está diciendo que ahí se puede intervenir, ¿no? Por lo tanto, me parece importante, ¿no? Pues, que puedan establecerse pautas para poder distinguir lo más grave de lo menos grave, ¿no? Que a veces eso es lo que más cuesta, ¿no? No sé si hay algo que puedan contestar a esto. Bueno, yo entiendo que, bueno, son mis opiniones, ¿vale? Que en el mundo actual, pues, tenemos una tendencia, además, como estoy muy vinculada al mundo forense, pues, tenemos una tendencia cada vez mayor a delegar en los tribunales la resolución de nuestros conflictos. Yo hago informes periciales psicológicos y voy a juicios, pero siempre intento ser honesto con la gente y siempre digo que, a veces, el peor arreglo que hacen entre otras personas, o sea, es el más favorable, el más beneficioso que el que puede hacer un juez, que realmente es una persona ajena a nosotros mismos. Y que cuando el control de nuestros propios problemas lo tenemos nosotros, pues, siempre lo podemos manejar mucho mejor que cuando el control se lo damos a una persona, es decir, a una persona ajena, ¿no? Pues, esto, es decir, como norma general, es decir, es una recomendación que yo le doy incluso a la gente que perito, que hago informes y que luego voy a defenderles, ¿no? Y le digo, mira, pues, voy a ser honesto, antes de todo voy a ser honesto contigo y te voy a decir la verdad. Ahora, tú decide. Obviamente la gente decide que va a de huello. Pero, o sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, es que si lo analizamos bien y vamos a los datos de los modelos que puse, realmente en el conflicto, cuando surge el conflicto, siempre lo que está implicado es, es decir, una disfunción emocional que tenemos con nosotros mismos. Y esa mala regulación de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, pues, por nuestra propia incapacidad, nosotros tiramos la toalla y decidimos, o sea, darle el poder a alguien distinto. Y eso se ha llevado a todos los ámbitos de lo que es nuestra vida, en general. Lo cual, pues, en cierta medida, somos muchos, tenemos más recursos, somos más poderosos en cuanto a toda la información de la que disponemos, sin embargo, psicológicamente, somos como más pequeños. O sea, cada vez hemos decidido nosotros mismos a hacernos pequeñitos, ¿no? Y no a decidir. Y si tenemos un problema, en vez del problema de tratar de resolverlo y enfrentarnos con ello, pues, lo que intentamos hacer es culpar a los demás, etcétera. Yo siempre digo a la gente, siéntate delante de un espejo y verbalízale en voz alta lo que te está pasando y dile lo miserable que eres, que no pasa nada, porque si la echar fuera, luego lo que te queda es que eres maravilloso, ¿no? Entonces, o sea, siempre la dualidad juega con ella. Entonces, en ese sentido, bueno, esto es una reflexión general y me estoy yendo del tema, ¿no? Pero bueno, como norma general, o sea, es verdad que ya que estamos en ese mundo y ya que ese mundo cada vez nos traciene más a nosotros mismos, pues yo entiendo que nosotros, que somos los profesionales, tenemos que intentar ser cada vez más objetivos, tenemos que intentar ser cada vez más empíricos y realmente las recomendaciones que hagamos, pues, intentar fundamentarlas en hechos objetivos, ¿no? Y entonces intentar que la subjetividad y, sobre todo, el prisma de las emociones negativas, lo podamos, en la medida de lo posible, cuando tengamos que recomendar e intervenir, pues dejarlo a un lado y guiarnos por criterios que se puedan objetivar más. Sí, bueno, realmente estoy de acuerdo con lo que comentaba José Luis. A mí me parece fundamental una cosa que resaltaba, ¿no? Y es la necesidad de diferenciar lo que realmente es violencia de lo que no lo es. Me parece clave trabajar, prevenir e intervenir sobre los casos de violencia, pero creo que no nos hacemos ningún favor si todo lo metemos dentro del mismo saco. Si todo pasa a ser violencia, si todo pasa a ser violencia dentro de la pareja, si todo realmente, al final, estamos banalizando los casos que realmente son violencia. Entonces, me parece fundamental, pues, eso que decía, ¿no? Asumir la mirada de quién realmente está llevando a cabo, sufriendo este tipo de comportamientos, cuál es la interpretación que hacen de estas situaciones y trabajar desde ese punto de partida, ¿no? Yo creo que la clave tiene que ser identificar, saber identificar y tener las variables claras de qué hablamos cuando estamos hablando de violencia y de qué no estamos hablando. Muy bien.